Entre los más de 40 artistas que exponen obras recientes destaca el campeón mundial de fotografía subacuática Rafael Fernández Caballero. Suyas son las imágenes del cachalote toño que han mostrado la trampa mortal de las redes a deriva para cetáceos y especies marinas. Su óptica privilegiada nos muestra también estampas poco habituales de la interrelación y dinámicas de los cetáceos en su hábitat. La asociación Nereide vuelve con Mar Limpio, una muestra diversa que pretende mostrar a través de expresiones artísticas la importancia de cuidar el medioambiente. Las fotografías submarinas naturalistas se mezclan con instantáneas artísticas como las de Kiko, que dirigen la atención a la gran problemática de los océanos, los omnipresentes residuos de plástico. Además, acuarelas como las de la bióloga Cristina Otero o pinturas como las de la creadora Iomuka nos conducen también por la biodiversidad marina. Otros autores, como Verónica de Artenaic, exhiben creaciones elaboradas a partir del reciclaje de elementos naturales. Tras estas formas hay restos de podas de palmeras, reconvertidos ahora en formas marinas. Están también los trabajos de reintegración de los restos del anclaje de las almadrabas, característicos en la producción del artista Hauck o serigrafía creativa de Giancarlo. En conjunto, la idea es crear conciencia a través del arte a toda la sociedad y la importancia de cuidar el medioambiente. Se quiere concienciar a través del arte de una misión que nos atañe a todos. De verdad es la segunda edición en tarifa de la exhibición Mar Limpio. El año pasado lo hemos hecho en april y esta es la segunda edición aquí en tarifa. La característica es que junta muchísimos artistas con diferentes técnicas para concienciar sobre el problema de la contaminación marina. Entonces tenemos el enfoque de hacer conocer mejor nuestro océano, el mar y lo que tenemos de bonito aquí en tarifa con nuestro océano y nuestro Mediterráneo. Y que los artistas puedan concienciar con su arte. Todo lo que han participado han participado a nivel voluntario, altruista, como tú dices, y hay fotografía, pintura, ceramica, escultura. Y entre los cuales también hay algún artista y fotografo reconocido a nivel europeo y a nivel también mundial, como por ejemplo Rafael Fernández Caballero, que es un fotógrafo que se ocupa de fotos subacuáticas y ha ganado varios premios de fotografía submarina. Y también tenemos Coco, que puedes ver las fotos aquí atrás de mí, que es otro fotógrafo profesional que nos ha apoyado muchísimo. Nos ayudamos también con el montaje de la exhibición porque tiene mucha experiencia. Y varios pintores como Cristina Utero y otros que han donado varias obras para esta exhibición. Nuestro enfoque es después de tarifa, que tenemos la oportunidad, gracias al Ayuntamiento, de utilizar la cárcel real para 10 días. Después la idea es intentar encontrar otro lugar. Estamos ahora intentando ver si Madrid nos contesta para llevarla ahí y enseñar lo que estamos haciendo. Y como tú has dicho antes, son más de 40 artistas. Al momento son 47, si no me equivoco. Entonces de 47 artistas, más todos los niños que han apoyado con pequeña obra y pequeña manualidad para participar a la exhibición. Son mucha gente que se ha apuntado para dar ese mensaje muy importante de cuidar nuestro océano. Hay además una sala encabezada con la leyenda Sígueme. Te enseñaré la verdad. Los restos de plástico retirados de las playas locales, debidamente higienizados, se exponen aquí. Alfombrarán esta sala para que tomemos conciencia sensorial del problema que crea este residuo. Además, en esta sala se podrá apreciar la creatividad de los más pequeños que han sido capaces de desplegar tras cada limpieza de playas para reconvertir el plástico en un mensaje artístico a la acción de todos. La Asociación Nereide busca llevar esta exposición a otras ciudades de España, por lo que está abierta a propuestas de municipios y entidades comprometidas con el medio ambiente y nuestros océanos. Lo recordaba Eva Carpinelli. Tenemos un verano lleno de actividad. La Asociación Nereide ha movido bastante actividad este verano, no obstante todo lo que tenemos. La respuesta es positiva, pero de otra parte nosotros hemos visto que hay también mucha gente que no está teniendo cuidado con el medio ambiente. Cuando limpiamos la playa hay un montón de mascarilla perdida, un montón de guantes y cigarrillos siempre. Además, pensar al tema del coronavirus y pensar que estás fumando y tiras tu colilla en el suelo, además que contaminar también a nivel de contagio puede ser peligroso porque pasa un niño, toca la arena. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Y eso hacerle un café a la gente que suele tirar cosas en el suelo es de verdad muy complicado. Pero nosotros no perdemos la esperanza que poco a poco, dando también un buen ejemplo, más gente siempre se va a concienciar. El tema es que no tenemos mucho tiempo porque de verdad se nota. ¿Esto lo hace voluntariamente? Sí, nosotros lo hacemos todo voluntariamente. Mi compañera justo ahora va a organizar con los niños una limpieza de playa. Todos los jueves a la once y media lo tenemos. Y intentamos organizar varias actividades que son todas voluntarias, pero que sirven y son necesarias para cuidar. La muestra abre a partir de mañana viernes en horario de 7 de la tarde a 12.30 de la noche, el 30 de agosto, en la sala de exposiciones de la Cárcel Real. Está patrocinada por el hotel La Residencia Tarifa. Colaboran además el Ayuntamiento de Tarifa, El Cachalote Project, Pachamama Tarifa, Oseng, Me Quieres Tarifa, Wayu, Vivo Waterports, Freeride Tarifa y la Galería del Mar.